Que yo personalmente estoy orando a Dios para que siempre que le he compartido produzca en mí de nuevo la sensación de seguir amándole y buscándole. Yo creo que la palabra y el mensaje solamente tiene un fin, que te acerques más a Dios. Amén. Como estamos entre hombres podemos hablar bien claro, ¿verdad? No se me ofende nadie, ¿verdad? Hay una unidad en la raza que se llama la unidad ontogenética o filogenética, que si ustedes lo leen en cualquier apartado de teología lo verán ustedes. Por eso nosotros acordamos que en esa unidad cabal nosotros procedemos siempre de unos seres que son nuestros progenitores que nos han engendrado. Nosotros, si nosotros nos miran, por ejemplo, y nos hacen cabalmente, nos miran en lo que se llama el uso mutótico, que es lo que hace la célula cuando se parte, pues ahí verán ustedes, o verán la ciencia, que ahí, en ese procedimiento, que es la partición de una célula, se ven claramente unas cosas que se llaman el ácido dososirrebonocleico, o el ARN, o el ADN, ¿eh? ¿De acuerdo? Hay usted, hay una cosa que se llama cromosoma. Si ustedes entran dentro del núcleo, el citoplasma de una célula, se encontrarán con ciertos orgánulos. Uno de los orgánulos, pues es el citoplasma, o el ribanosoma, o yo qué sé, de ellos que se encuentran ahí. O el ribosoma endoproplástico, algo así. Es decir, que usted puede, a través de eso, los científicos, yo no, pero los científicos pueden saber realmente que a través de eso, ha sido, perdonad la expresión que voy a utilizar, ha sido la simiente, por no decir la otra palabra, que es el transportador de los genes que usted contiene. Usted se parece, realmente, ¿a quién se parece usted? Pues hace así, este niño se parece a su padre. ¿Eh? Pero es un mosqueo grande cuando te miran y dicen, este niño, ¿a quién se parece? Ni a su padre, ni a su madre. A su padre no se parece. Hay que examinar el acento todo sobre su ribonocleico. Porque, claro, si el niño no se parece a mí, ni a mi padre, ni a tampoco a mi... Pues no sé, tú imagínate que nazca muy moreno, siendo un rubio, puede ser que en mi familia haya morenos, pues claro, todo eso se ve, ¿no? Pero lo que se transporta es la simiente, lo que te hace... Lo más importante es añadir la enseñanza a la palabra. Lo que más te interesa es que la simiente transporta genéticamente la imagen de lo que el progenitor ha querido hacer. ¿Amén? Por eso digo que la palabra nos transporta su imagen. Bendecido el nombre del Señor. Ese es el mayor emblema que tenemos los cristianos. Cada vez que oímos, o escuchamos, o entramos, o analizamos, o pensamos, o recibimos la palabra, sabemos que simiente de él se desarrolla en nosotros. Que eso es importante. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Así que vamos a abrir la palabra del Señor en Cantar de los Cantares, que creo que ese es el motivo por lo que estamos aquí. Por oír la bendita palabra de Dios. Amén. Un tema muy importante que quisiera comentar con vosotros es este tema. Renovando mi comunión hoy con Dios. Amén. Renovando mi comunión con Dios. Creo que todos necesitamos ese bautismo. ¿De acuerdo? Hoy necesitamos una nueva esfera de predicadores. ¿Saben? Yo digo, el otro día comentando con los hermanos, decía, ¿qué década más complicada nos está costando vivir? Porque la década del 2000, he observado que todos los que se aprueban en Madrid son mayores de 40 años. O 35. No he visto a chavales muy poco porcentaje de 18, 20 o 22 años. Parece ser que nuestra década del 2000 la juventud la tiene otro ser y ha perdido la ilusión por el servicio a Dios. Y si, hermanos, Satanás consigue que ninguna generación del 2000 con 18 o 20 años atrape los púlpitos con santidad, de aquí a 10 años nos veremos cuatro viejos alabando a Dios y predicando el mensaje de la palabra. Creo que es necesario motivar a la gente más joven para que conquiste este país. ¿Sí o no, hermanos? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Cuando yo me convertí, tanto como cuando se convirtieron algunos, porque yo también soy joven, hace bastante tiempo, llevo ya, no sé, me parece que desde los 14 a los 39 que voy a cumplir dentro de poco, me parece que son 25 años aproximadamente, ministrando. Entonces, desde aquella época aquí, se ha observado que cada década ha tirado una generación nueva. Pero yo estoy observando que en esta década las generaciones se están paralizando. Y es algo muy emotivo. ¿Por qué? Porque las generaciones pasadas no necesitábamos entretenimiento, necesitábamos la comunión con Dios. Yo recuerdo que la generación de aquella época, o las décadas de aquella época, los jóvenes no buscaban otra cosa que su Biblia y a Dios. Hoy le calientan la cabeza mucho al pastor para que les divierta en otros oficios. Porque posiblemente tendremos una generación que no ha nacido previamente de nuevo. Pero yo hago un desafío en esta época, y no vengo realmente a meteros con vosotros, ni a exhortaros, ni nada menos, sino para que nos hagamos un examen de reflexión. En nuestras iglesias necesitamos un avivamiento de bendición. ¿Estáis de acuerdo o sí o no, hermano? ¿Estáis de acuerdo? Los que estén de acuerdo pueden levantar su mano y decir fuerte gloria a Dios. Y un fuerte aleluya. Por tanto, toda la base que reside una persona que está realmente crecida, tiene que estar pendiente de la comunión que tenga con Dios. Si eso fracasa, ha fracasado todo. Amén. Cuando eso se rompe, se rompió todas las cosas. Pero si uno mantiene fresca su comunión con Dios, yo digo que ninguna persona pasa de moda. Atención a esto, ¿eh? Que hay muchas ventas y filosofías por ella. Ese ya ha pasado de moda. El otro pasó de moda, creo que no. El apóstol Juan, a los 100 años, fue capaz de traer la mayor revelación que jamás nunca hubo. Mientras fue joven, predicó mensajes de poca monta. A la iglesia de Esmirna, a Tiatira, a Sardis, no se registra ninguno de sus mensajes. Solamente cuando fue viejo. Cuando fue viejo, predicó las tres epístolas y el gran apocalipsis. Se mantenía más fresco cuando era viejo que cuando era joven. Porque ningún predicador pasa de moda, ninguna persona pasa de moda si mantiene su comunión con Dios. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Así que vamos a destruir conceptos. Bendecido sea el nombre del Señor. Aquel no vale, el otro no vale, el otro no vale, el otro ha pasado. No pasa nadie de moda. Pasa los que no se acercan a Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo? Si no vean ustedes, Dios llamó a Abraham con 75 años. No creía que había pasado de moda. Para él su fecha había parecido. Pero para Dios no. Dios llamó a Moisés con 80 años. Para él inservible. Para Dios no. ¿Amén? Con Caleb contó a los 80 años. ¿Para él inservible? Para Dios no. ¿Por qué? Porque Dios tiene una forma particular de hacer las cosas. El hombre que se mantiene en su comunión es un hombre utilizado por Dios. Y ante todo yo quiero ser utilizado por Dios. ¿Cuántos quieren ser utilizados por Dios? Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Dale, Rebe, un poquito. Un poquito de voz. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dísela que tienes a tu lado. Renueva tu comunión con Dios. Cantar de los cantares. Como esto no es un culto en una reencuentra podemos hablar tranquilamente, ¿verdad? Pero vosotros en vez en cuando pues disfrutar, decir amén y aleluya, aunque no sois justos que así me hacéis bien a mí. Cantar de los cantares es un libro que es muy criticado y muy censurado. Es un libro mal interpretado. Es un libro censurado por las mentes retorcidas. Alguien dijo, ¿tú quieres ver un hombre sabio? Entra en el corro de los criticadores. Un hombre es importante en la medida que se le critica. Porque cuando un hombre es grande, siempre acuden los criticadores. Todo hombre que no tiene crítica no vale nada. Por eso el mayor criticado fue nuestro Cristo, porque fue el más grande de todos. Aleluya. Por tanto, no te ofendas ante la crítica. Cuando te esté criticando, dile, empiezo a ser grande. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Es importante entender esa madurez. Hay personas que se ofenden ante la crítica. Jesús recibió la crítica. La crítica es constructiva. ¿Saben ustedes que ante una obra de arte siempre vienen los grandes críticos? Si una obra de arte no tiene críticos, no vale nada. A la기가 de arte siempre vienen los grandes críticos. Ciudad Pilar 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 Pilar